Y con Tilsa, su madrina. Sí, es una tira de lujo, ¿no? Ahora esto se va a inundar de chicos. ¡Maldita! Vamos a estar acá todos los días, acá yo voy a venir a comer. ¿Cuántos pasos tienes en el Facebook? ¡Qué barbaridad! No, contenta, de verdad es un lujo para mí tenerla como madrina. Este es sinónimo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y en realidad, tener una madrina como ella, que también refleja eso, refleja mucha energía, muy buena energía, también refleja mucho trabajo. Y dirás los pasos, entonces con las empresas así, la llamarás de madrina. Yo digo, de verdad, para mí, Pati, lo dije hace un ratito, ¿no? Yo siempre la veía atrás de una pantalla como un televidente más, un espectador, y decía, qué linda esa chica, pero a la hora que la conoces, de que vas conociendo un poco de la vida, de lo que hay atrás de esa cara bonita y ojitos chinitos, te das cuenta que hay una mujer luchadora, una madre que saca adelante a su hija, una persona emprendedora, exitosa, y ella es un ejemplo para tomar, ¿no? Es una mujer peruana que lucha y que tuvo mucho éxito y que tendrá muchísimo más. Bueno, yo te lo digo sinceramente, ¿no? Los comunicados de prensa llegan y es Pati Bon inaugura nuevo local. Pati Bon inaugura nuevo local. ¿Ya estás así, pero todo el año vas a tener? ¿Cuántos tiene, por favor? Bueno, ahora inauguro cadena de chifas, porque ya inaugurar uno nuevo ya no era, ahora ya es inaugurar cadenas, estoy lanzando dos líneas de cadena, la línea de comida rápida, que ya estamos con dos locales en ocho meses, y esta es la línea de restaurantes, familiares, con este concepto, bien oriental, con 120 platos en variedad, con un bar lindo, con todos los tragos, con tragos chinos también, con unas niñetes fríos, calientes, y con alcohol. No sé por qué me mirara a mí. Pero de hecho, bueno, al Perón no le encanta pues llenar el estómago, y acá estás en el centro de Lima, donde hay un montón de gente que viene justamente a eso. Para eso, estoy en el centro de Lima justo en el lugar donde la gente cuando quiere comer comida china, viene aquí, súper bien ubicada y accesible, y el precio también accesible, que es lo más importante también. Así es, los precios muy buenos, pero eso no quiere decir que sacrificamos la calidad del producto, los insumos son de nivel de primera calidad. ¿Habes que Raúl Romero de repente va a empezar un nuevo proyecto, una nueva propuesta? ¿De repente volver a trabajar con él no te inquieta? ¿Tú te has trabajado con él? Ay, yo lo quiero mucho, yo lo adoro, pero como te dije, mi prioridad es este negocio, esto por inaugurar otro, y en octubre inauguramos otro más. Entonces, si por ahí sale algo una vez a la semana, que no va a romper lo que yo estoy haciendo, yo estoy de la mano con una financiera, Crescoucha, que me apoya con los préstamos, entonces yo ya tengo un compromiso, un contrato que tengo que cumplir. ¿De repente tienes un programa de comida? No, mi comida no, yo tengo un proyecto en un canal, que es un programa de emprendedores, y esa sería la única manera que yo ingresaría a la televisión.